Atención, el año lectivo del régimen Sierra Amazonía concluirá el próximo 30 de junio. Los estudiantes desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato deberán presentar su portafolio escolar para aprobar el curso. ¿Pero qué es este documento y cómo procederá para su entrega? Se lo explicamos a continuación. El portafolio estudiantil será la herramienta clave para la evaluación de actividades de este año escolar en el ciclo Sierra Amazonía 2019-2020 para los estudiantes desde segundo de educación general básica hasta tercero de bachillerato, esto considerando la suspensión de la asistencia presencial de los alumnos que desde el pasado 17 de marzo se desarrolla de forma virtual debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus. El portafolio reúne las actividades y evidencias de aprendizaje desarrolladas por los estudiantes en casa desde el inicio del aislamiento. Este tendrá una única nota que corresponderá al segundo quimestre en régimen Sierra Amazonía del presente año lectivo 2019-2020. Esta nota se promediará con la obtenida por el estudiante en el primer quimestre para aprobar el año. En los colegios fiscales o fiscomisionales, la recepción de las carpetas está programado de la siguiente manera. Del 18 al 21 de mayo lo harán los padres o representantes legales de los estudiantes de tercero de bachillerato y del 1 al 7 de julio los padres o representantes legales de los estudiantes de segundo de educación general básica hasta segundo de bachillerato. Mientras que en las instituciones educativas particulares y municipales se podrán hacer llegar los portafolios en formato físico o digital a través de los mecanismos que así lo establezcan, respetando las medidas de seguridad y distanciamiento. Así, este año no habrá rendición de exámenes quimestrales, supletorios, remediales y de gracia. En su lugar, los estudiantes realizarán un proyecto o trabajo escrito. A partir del 24 de julio, los estudiantes de tercero de bachillerato podrán descargar el documento certificado de registro de título de bachiller en la página servicios.educacion.gov.es slash titulación 25 guión web. Este certificado será equivalente al título de bachiller. Los niños de educación inicial, subnivel 2 y preparatoria primero de educación general básica no deberán presentar el portafolio. Su promoción al grado inmediato superior será automática. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.